Gracias a ustedes por la oportunidad, mira, este año estoy presentando mi primera producción para gritar, este es el bebé, salió en marzo y para gritar es no solamente literalmente de que estoy gritando de alegría porque tengo un disco, sino también para gritar porque yo pienso que en estos momentos a la iglesia se le ha señalado mucho y nos ha intentado callar el mensaje que estamos intentando llevar. Y para gritar es para que todo el mundo se levante con más fuerzas que nunca y comience a gritar la fe y la esperanza. Sí, seis de las canciones las pude componer, también mi hermano es escritor, Cristian Ramos, que escribió una de las canciones, hay otro escritor que se llama Irving Luquis, Carlos Colón, básicamente es más de, yo soy de Puerto Rico y pues quise ayudar a los chicos puertorriqueños que están comenzando a escribir canciones y les dije vamos a unirnos como un solo cuerpo y a escribir canciones nuevas. Pueden buscar la música a través de todas las tiendas digitales como Tirza Ramos, ponen el título para gritar y ahí van a aparecer, va a estar en Spotify, en iTunes, en Google Play, en casi todas las tiendas digitales que están hoy en día y también me pueden buscar en Facebook como Tirza Ramos, en Instagram, en Twitter y en todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!